El coche es veloz. The car is fast. El profesor es paciente. The teacher is patient. La casa es antigua. The house is old. The house is old. El niño es curioso. The child is curious. El café es caliente. The coffee is hot. La película es emocionante. The movie is thrilling. La flor es delicada. The flower is delicate. The flower is delicate. El coche es rápido. El coche es delicada. The car is fast. La comida es picante. The food is spicy. El día está soleado El libro es educativo La calle es estrecha La película es aburrida La comida es nutritiva La playa es hermosa El trabajo es desafiante El trabajo es desafiante El trabajo es desafiante